Música Si en algo se caracteriza la provincia de Tunguragua es en la aventura Y nosotros en el Centro de Turismo Comunitario FONDOA les ofrecemos caminatas, cabalgatas, escaladas hacia el volcán Tunguragua Visitas a nuestros miradores, nuestra comida típica elaborada con productos 100% orgánicos Producidos por nuestros agricultores Vengan, visítenos, les esperamos con los brazos abiertos Música 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 Música